Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mario Cruz Castillo y voy a explicar qué fue lo que hice para sacar la superficie del cartón de 70 cm x 35 cm. Estas medidas son fijas, estas no son variables. Entonces lo que vamos a hacer es sacar, para sacar la superficie necesitamos sacar primero la superficie de cada S. Entonces primero tenemos que sacar la de S1, S2, S3, S4 y S5. Entonces la de S1 sería 35, porque S1 nunca va a cambiar. Menos 2X, que son las X, esas si cambian. Estas si cambian, sería menos 2X. Más, más bien ese sería S1. Luego como son dos veces, sería más S2, que es la misma, es el mismo procedimiento, no cambia, 35 no cambia. Pero X sí, sería 35, igual sería 35 menos 2X por X, más 35 menos 2X por X. Para sacar S3, para sacar S3, sería 70, como 70 igual no cambia, serían 70 menos 2X, que serían 2X igual. 2X y X por X. Bueno, también se me estaba olvidando que esta X corresponde a esta misma medida, porque es igual, como son cuadrados tiene que ser el mismo hecho, y como no lo sabemos, por eso también es por X. Entonces sería también, y como son dos veces igual, S3 y S4, sería S4, sería más 70 menos 2X por X, igual, este sería S4, más 70 menos 2X por 35 menos 2X, que sería S5. No sabemos el valor de S5, pues aquí están estas 2X y 2X, esa sería para S5. Pues entonces, esto sería todo lo relacionado con lo de la superficie, esta sería la ecuación relacionada para sacar la superficie de la caja. Ahora vamos con el volumen, para el volumen, para el volumen, es el, ahora para el volumen, tenemos que este, tenemos, tenemos que, es este, el largo, tenemos que ser el largo, que es 70 menos 2X, que es 70 menos 2X, por el ancho, el ancho que es 35 menos 2X, porque no sabemos el valor de X, por X, que sería todos, bueno este cuadro, por X, no sabemos la altura, que sería del, de la caja, por eso le estamos dando el, la X. Gracias. 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 Gracias.